¡Hey! ¿Cómo están gente? Estamos en un nuevo vídeo para el canal Esta vez de Pumovil en 1 vs... 4 vs 4 Bueno, a ver si logramos la mayor cantidad de kills Gente Muerto Después te voy a jugar otra creo O si no, otro vídeo O mañana acabas que haga otro vídeo Bueno, no los comento más y vamos con la partida Oh, ahí no voy a comentar No, me agarraron de todo lado ¡Suscríbete al canal! No, no me cargó No, no me cargó No, no me cargó Me he cansado, si voy a dejar un poco de día ¡Claro! ¡Coverme! ¡No, Marcy! ¡No! ¡Nada! ¡Cinco minutos más! ¿Cuál fue esta? ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ¡Adiós!